Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy vamos a preguntarnos si vale la pena jugar Age of Empires IV en 2023. Esta pregunta tiene muchos aspectos para tener en cuenta, como por ejemplo, el balance, el contenido que agregaron y que agregarán, el single player, la ladder, cantidad de jugadores para multi y la escena competitiva, entre otras cuestiones. Así que si te interesa averiguarlo junto a mí, te invito a que te agarres bien fuerte de la silla y me acompañes en esta nueva aventura. Primero que todo, me gustaría darte mi opinión y sinceramente creo que jugar Age of Empires IV a día de hoy vale mucho la pena. Soy jugador veterano de AOE y te puedo contar que el juego tuvo una salida muy difícil y que no me convenció ni a mí ni a gran parte del fandom. Esto debido a diversas cuestiones. Age of Spingards, scout que podían hacer genocidios, lanceros que atacaban con misiles intercontinentales, torneos donde solo jugaba una civilización. Bueno, como les decía, esto debido a diversas cuestiones de balance y bugs que daban una experiencia muy mala a la hora de jugar o ver torneos del juego. Sin embargo, Microsoft puso muchísima plata para que no muera y a través de muchísimos parches y hasta incluso dando civilizaciones totalmente gratis, Otomanos y Mali, a día de hoy tenemos una experiencia del juego totalmente distinta y placentera. Dicho esto, vamos a los puntos en cuestión. Lo más importante, tenemos un DLC en noviembre, el Ascenso de los Sultanes, donde tenemos dos nuevas civilizaciones, los esperadísimos japoneses y bizantinos. Estas Zips eran las más pedidas por la comunidad, lo que significa que los devs están muy atentos a lo que la comunidad pide. Si estás viendo este video antes de noviembre, te puedo asegurar que la experiencia de estas Zips es única y emocionante, tanto para jugadores amantes de los RTS como para los locos por la historia, y ver cómo plasman sus culturas en el juego. Si ves este video luego de noviembre, supongo que ya entendiste todo y estarás de acuerdo conmigo. Además de estas dos Zips, se viene un concepto totalmente nuevo para Age of Empires que son las Zips variantes, una idea absolutamente loca y fantástica a la vez. Por ejemplo, ¿te encanta el Sacro Imperio Romano Germánico pero odias cómo se juega? No hay problema, ahora tenés una variante que seguro se ajusta a tu estilo de juego. Además, da la posibilidad de representar culturas similares a las ya existentes aprovechando la civilización de base, pero dando ajustes para que se sienta totalmente nueva. Por ejemplo, los Abásidas, un califato situado en la actual Irak, servirá de base para crear a los Ayubíes, el sultanato egipcio de Saladino, lo que todo fan de la historia le gustaría ver en un juego. Pero además, se incorporan mecánicas prestadas de otros RTS, como la del héroe, como sucede con los franceses y Juana de Arco en su Zip variante. Esto nos abre infinitas posibilidades a la hora de imaginar nuevas variantes. Es más, hasta podríamos hacer una nueva serie imaginando posibles variantes. Si te interesa, déjamelo abajo en los comentarios. Aprovecho también para contarte cuáles van a ser las Zips variantes. Vamos a tener a los Ayubíes, a Juana de Arco, pero también del Sacro Imperio vamos a tener la Orden del Dragón y de los chinos vamos a tener el legado de Xu Xin o algo así, no sé si lo estoy diciendo bien. A todo esto le tenemos que sumar nuevos mapas que van a estar geniales y una nueva campaña que al parecer tendrá un formato mucho más sencillo que las originales. Y acá quiero detenerme, porque si bien las campañas originales son súper interesantes y tienen un formato documental increíble, la realidad es que uno de los puntos débiles del juego son las campañas, ya que son muy pocas y probablemente hayan sido muy caras de producir. Por lo tanto, saber que la próxima campaña será más low cost. Es una buena noticia, ya que podremos tener más contenido single player para los que juegan solitos. Además, la campaña será muy interesante, ya que narra desde el punto de vista musulmán las cruzadas, hecho histórico muy importante y que siempre está a la moda. Ahora, pasando a otro capítulo, vamos a hablar del balance. Tema crucial para los que juegan multijugador, y creo que todos los que jugamos el juego desde su lanzamiento sabemos lo mal que salió en cuestiones de balance. Pero a 2023 es muy bueno. Si bien tenemos dos Zips muy fuertes, los Rus y Mali, lo cierto es que el juego para nada es injugable y es muy disfrutable. Podés jugar con la Zip que más te guste y seguro no tendrás problemas de que es muy débil o de que es muy aburrida. Además, esto se ve reforzado en que si bien cada Zip tiene un estilo de juego, todas son muy versátiles gracias al gran diseño que tienen. Que a diferencia de otros RTS, se nota que cada mecánica es especial y se interrelaciona con otras para poder darnos una experiencia de juego muy interesante. Claro está, hacemos excepción de las reparaciones de emergencia de Sacre Esperio. Ahora, si nos metemos de fondo en el multiplayer, podemos hablar de un nuevo modo, el Empire Wars, el cual ya existe en el 2 y el 3 y que nos permite un juego mucho más rápido e intenso. Pero si hablamos de números de jugadores, lo cierto es que a octubre los jugadores rondan entre los 5000 y 8000 activos simultáneamente. Y la realidad es que no es un número demasiado grande, aunque seguro crecerá con la salida del nuevo DLC. Además que es un número más que sobrado para poder jugar a ranked y no tener que esperar eternidades como en el Age of Empires III. Sin embargo, a veces el matchmaking no es muy bueno y falla, lo que resulta en partidas poco justas y por lo tanto poco entretenidas. Y a esto hay que sumarle que a veces el juego se cierra solo debido a diversos bugs de compatibilidad. Para ir cerrando, me gustaría hablar brevemente de la escena competitiva y del streaming. Y lo cierto es que hay muy buenos creadores de contenido del juego, por lo tanto es muy fácil aprender a jugar el multijugador. Basta con aprender las Build Orders de este canal, las de Vortex o las de Pilsen y ya podrás tener horas y horas de diversión. Además que siempre hay streamers en Twitch para poder pasar un buen rato. En cuanto a la escena competitiva, no es secreto que ningún Age of Empires tuvo un gran año. Con menos inversión desde Microsoft y sin la Red Bull Wololo, pero aún así los torneos no faltan y Elite Gaming Channel TV siempre reúne a los mejores jugadores para darnos un show espectacular. Sin embargo, el futuro de la escena competitiva tiende de un hilo a la espera del lanzamiento del Stormgate y con la incógnita de qué juego terminarán eligiendo los pro players una vez que lo lancen. Como verás, expusimos todos los puntos para tener en cuenta si vale la pena comprar Age of Empires 2023 o si vale la pena volver a instalarlo. Y antes de mi conclusión final, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes un like en el video. Mi conclusión es que Age of Empires IV vale toda la pena del mundo en 2023, ya que a día de hoy es un juego sólido y divertido, con mucho contenido futuro y un sinfín de posibilidades que ningún otro RTS actual puede ofrecer. Y si te sumas a jugar, te puedo asegurar que la playerbase va a aumentar, y si además empezás a apoyar a los streamers, creadores de contenido y organizadores de torneo, seguro que 2024 tendrá mucha más escena competitiva y dará todavía más vida al Age. Está claro que todavía hay mucho camino por recorrer, pero al parecer ni Microsoft ni Relic quieren dar por muerto al Age of Empires IV, sino todo lo contrario. Y teniendo en cuenta que Relic venía muy empecinado con el Company of Heroes III, el cual fue un fracaso y de alguna manera, en mi opinión, ayudó a que Relic vuelva a prestar atención a su otro juego, el Age IV. Dicho sea de paso, si te interesaría ver un video de por qué fracasó el Company of Heroes III, déjamelo también acá abajo en los comentarios. Así que espero que aproveches la próxima oferta para comprar el Age of Empires o que te compres la expansión y vuelvas a instalar el juego. Te espero en el Multi y contame qué te pareció mi análisis, qué te gustaría agregar o refutar. Por mi parte, esto fue todo y nos vemos la próxima. ¡Próxima!